Música Bienvenida a Armenia Al departamento del GITI Firme Firme Las buenas noticias van a traer mucha esperanza Música Quiero darle las gracias a la ministra TIC Porque gracias a sus esfuerzos El apoyo a estas tecnologías Y a estos nuevos emprendimientos Hacen posible un gran impacto social en el país Me siento muy contenta Ministra Miole Pague, muchas gracias Y vamos a seguir las mujeres adelante Vamos para adelante Vamos a mostrar a las mujeres indígenas Que podemos salir con este arte Música Ejecutando y conectando Gracias Vinimos a instalarle al colegio internet Por parte de la gobernación Y por parte del ministerio de las TIC Le vinimos a dar los computadores Para que los sueños de estos niños Se puedan convertir en oportunidades Y en realidad Gracias ministra Karen Música Y tenemos la buena noticia Y le vamos a anunciar al alcalde Que le vamos a dar una zona adicional rural Donde usted la escoja Para poder conectar a esas familias A esos niños A esos ciudadanos Que hoy requieren la conectividad Yo soy una imagen aquí De la experiencia que he salido adelante Con esta zona digital que han inaugurado Muchas gracias ministra Música Música Música